En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos a esta hora las tres noticias más importantes destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con la agresión que sufrió un taxista durante las horas de la noche por parte de delincuentes que lo llevaron a la zona de Ciudad Bolívar. El canario fue llevado a un centro hospitalario en donde se recupera. De otra parte, les contamos que de un brutal golpe en la cabeza, asesinaron a un hombre que fue allá atendido en la zona peatonal del barrio La Favorita. Esto ocurrió en el centro de la ciudad. Desconocen quién fue el criminal. Lo cierto es que esta persona no le hacía mal a nadie, es lo que manifiestan algunos de los vecinos. Igualmente, les tenemos que contar que las autoridades de la policía buscan a una peligrosa mujer que le habría causado la muerte a un ciudadano dentro de su apartamento del barrio La Ya. en la zona del sur de la ciudad. No olviden, de lunes a viernes, las noticias de 1 en Radio 1, de 4 a 10 de la mañana.